¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, yo soy Seifer y el día de hoy les traigo un video explicativo para mostrarles cuáles son los ítems que vienen en el primer DLC que tenemos para Final Fantasy XV. Antes que nada, les comento que para descargar estos DLCs no se hacen de manera automática, de hecho ni siquiera te va a sugerir que los descargues en tu pantalla, bueno, en este caso de PlayStation, en tu pantalla de descargas, sino tú tienes que hacerlos de manera manual, tienes que ir a tu pantalla principal, seleccionar donde está el logotipo de la aplicación de Final Fantasy XV, bajar con el D-Path, y ahí te van a aparecer una serie de opciones. En la parte de hasta abajo vas a ver una opción que dice PlayStation Store y seguramente aparecerán el número 5 o dependiendo cuál es el contenido descargable que tengas acceso, pero bueno, y una vez que seleccionas ahí te van a aparecer todos los contenidos descargables que tienes acceso para este juego. De manera gratuita, te comento que los que tenemos son tres, básicamente. Uno es el Experience Band, que es este, que lo que te permite es evitar que el personaje que lo porta suba de nivel, no que gane experiencia, va a seguir ganando experiencia de batallas y de quest, por ejemplo. Lo único que va a hacer es que cuando tú descanses en un campamento o en algún hotel, el portador de este accesorio no va a subir de nivel. En realidad no le encuentro mucho sentido, no sé si en algún momento, en algún futuro, con otro contenido vaya a ser útil de alguna manera, o por si le quiere agregar dificultad, no lo entiendo la verdad. Pero bueno, este es uno de los que nos den. Otro es el Warriors Fanfare, que básicamente lo que nos hace es entregarnos un Ability Points, un plus, si es que obtenemos una calificación, la máxima calificación, ya sea, bueno, a plus o una estrella en tu desempeño ofensivo en cada batalla. Si tú obtienes esta calificación máxima, vas a obtener un beneficio mayor de Ability Points. Y básicamente esos son los gratuitos. Ahora, si compraste el pase de temporada o el ítem por separado, no sé si se venda, eso ya tú lo tendrás que ver en tu tienda, en la tienda de tu consola. Pero bueno, si compraste el pase de temporada, vas a obtener el Ring of Resistance, que básicamente lo que nos permite es que, sin importar quién lo porte, evita que cuando nosotros, o bueno, cuando Noctis castee alguna magia, dañe a nuestros enemigos en el área o en el rango de daño que tiene esta magia. No va a evitar que recibamos daño sobre tiempo, o el daño que se genera en la habitación, o en el área donde, vamos, este daño, este pequeño daño que es constante mientras esté activo, digamos, el elemento del cual casteamos la magia. Sino lo que nos va a permitir, o más bien va a evitar, es que nosotros dañemos a nuestros compañeros una vez que castemos la magia. El Tech Turbo Charger funciona duplicando, probablemente un poco más, la barra de tiempo, o el tiempo que tarda en cargar la barra de límite, bueno, de habilidades de nuestros compañeros. Sin embargo, esto evita que se cargue la barra de Arminger, que es el límite de Noctis. Y la Arminger Accelerator, lo que nos permite es lo contrario. Va a aumentar de manera considerable la cantidad de carga que va a obtener la barra de Arminger. Sin embargo, va a congelar por completo, va a evitar que se rellene la barra de técnicas. Entonces, bueno. Supongo que si utilizamos los dos, simplemente se anulan por completo. Eso sí no lo sé, habría que probarlo. De hecho, vamos a probarlo. De hecho, si ocupamos los dos, se congelan los dos. No sube nada. Porque normalmente incluso ya con... Con... Esquivar ya subiría la barra. Pero bueno, en este caso vemos que no sube ninguna de las dos. O sea, fail. Si ocupan las dos, simplemente se anulan nada. Bueno. Vamos con esto para... Ok. Entonces. Tenemos, ya expliqué Cuál era la función del Warriors Fanfare El Blitzer y el Tactician Básicamente igual Obtenemos Ability Points O un Bonus de Ability Points Si obtenemos la mejor Calificación, o sea, A+, A+, o una estrella Tanto en Tiempo Y en desempeño O sea, en tácticas En esquivar, en parry, etc Entonces bueno, si estás farmando Pues obviamente utiliza los tres Porque te vas a llenar de Ability Points Si es lo que estás buscando Luego tenemos Key of Prosperity Este es un ítem el cual va a permitirnos O va a incrementar la posibilidad De obtener ítems raros de los enemigos No sé hasta qué grado llegue Todavía no lo he probado con todos los enemigos Sin embargo, bueno Así que funciona En un futuro estaré buscando más información Para saber exactamente en qué porcentaje lo aumenta Si es el 100% o incluso un poco más Luego tenemos el Stamina Batch Que lo que nos va a permitir Es que Noctis Corra de manera infinita Que no gaste Stamina Incluso Puede estar colgado en una batalla Recuperando HP y MP De manera, digamos, infinita O sea, creo que este debe haber sido gratuito Debería de estar dentro del juego Pero bueno Pues no lo vendieron como DLC Y por otra parte Por último Tenemos también un ítem Que nos va a permitir Accesar a lo que es el carnaval O un carnaval Todavía no sabemos exactamente Qué es lo que va a hacer Solo sabemos que viene a mediados de enero O eso es lo que nos ha dicho Square Enix Y simplemente Tanto el gratuito Como el que compras O el que obtienes comprándolo Te da acceso exactamente a lo mismo O al menos eso es lo que nos han dicho O sea, creo que la única diferencia Es que Noctis De manera gratuita Va a recibir una playera de Chocobo Me parece Y si hiciste la compra Del pase de temporada Vas a obtener un traje Que parece algo así Como un traje regional mexicano Así que bueno Nada más No te preocupes Si no compraste El pase de temporada Con el pasaporte gratuito Va a ser más que suficiente Para tener acceso a este evento Así que nada más Esto es todo Espero que les haya servido Y bueno Si tienes cualquier comentario Por favor déjalo aquí abajo Yo soy Seifer Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!